Ya empezaste a grabar. Ajá. Estamos en Yungo Wamba. Está el Ulises. Viene la Les Honol, en solitario. Subiendo por la ruta. Seguramente va a la Lea Time Wave. Es economista de pobre. Yuuu. Muy buen clima, por cierto. A ver, pásate para acá. Bueno, claro. Hola. ¿Cómo se dice la pola? ¿Que te grabe? ¿No te molesta? Que te grabe. ¿No te molesta? Que te grabe. ¿No te molesta? No. No. No te molesta. No te molesta. ¿No te molesta? ¿Es no problema? ¿Que te grabe? Ok, gracias. Muy, muy bien. ¿Sabes? No, gracias. Oh, my gosh. I was trying to wait until you guys were higher. But then a bunch more people showed up too. Yeah. I was like, ah, fuck it. It's okay. Yeah, no problem. Ok. ¿Qué es lo que sí? Voy a caminar. Yeah. Adventurer. Great. You go top? Go top? You go to the top? Yeah, por supuesto, por supuesto. Ah, yeah. Ok. Nice. I don't want to go half way, you know. It's ok if I go through. Excuse me? It's ok if I go... Yeah, sure, sure, go ahead. Gracias. What's this? Have a good day. See you. It's gonna be the same color, let's go.